Atención, el tema es libre. La rima, la terminación es en R. R, muchachos. R, prevenido. La mesa técnica, ¿cómo estamos con el tiempo? A la cuenta de tres, iniciamos. Prevenido, por favor, son tres minutos. Uno, exacto, uno de los muchachos copleros, ustedes son conocedores de las normativas. Quien comienza no termina. Pueblo de Cravo Norte, comenzamos esta importante modalidad, la modalidad de coplero. Los primeros copleros llamados al escenario es José Ortega y Abel Villega. Y quien comienza no termina. Maestro pintando que cuerdas tal como tiene que ser. Que cantar en Cravo Norte para mí es un gran placer. Claro que vine de apuro a cantar en mi deber. Y a demostrar en el arte el verso cuál debe ser. Minita, fuera del guadico, yo te pude prometer que este festival ya me lo para, ya se va a correr. Ese me lo llevo yo, que comience a llover. Porque yo soy un coplero muy difícil de vencer. Deje quieto que la mente empiece a reaccionar de cerre. A cantarle a todo el mundo y cantarle a la mujer. Por ejemplo, una mujer que me entregue su querer. Para llenarla de cariño, de ternura y de placer. Si me llevo una clave, yo me tiene que obedecer. Porque yo le voy a dar pa' vestir y pa' comer. Porque de todas maneras, en horas y atardecer. A ella le voy a cantar mis mensajitos de ayer. Como la voy a cantar y cumplir con mi deber. Y esta mañana compré por allí una vagonier. Para pasear en el pueblo que no se pueda perder. Y para que ande en el centro, mande a buscar a un cabalier. Compadrito Algarodeo, ¿qué te quería ver? Yo te voy a saludar, es mi sagrado deber. Un hombre como eres tú, que cumple con el deber. Vamos a parantear esta noche y también vamos a beber. Usted que ha habido contacto, está dispuesto a beber. Y quiero bailar joropo y le vengo a responder. La música de mi patria se debe de comprender. Porque es la mejor manera de darla así a conocer. Compañeros, yo te lo quiero comprometer. Que me eche a beso pa'lante, así es como debe ser. Un compañero como usted, a usted lo voy a poner. Y es que con los besos míos yo lo voy a someter. Compañeros, no se preocupe que yo lo voy a vencer. Ese me beso pa' echarle tal como tiene que ser. Aunque me pongan la rima, yo debo de responder. Un cantante como yo, que cumple con su deber. Escúcheme, si atreve a usted, le viera a saber. Un compañero como yo, que siempre me va a querer. En la llanura, las nubes, las noches y atardecer. También yo contrapunteando y no he podido aprender. Con sus besos aprendió, no crea que me va a vencer. Y sacándome esos libros no me va a corresponder. Y en este contrapunteo no me podrá someter. Hoy el que canta joropo y cumplo con mi deber. Que es el que canta joropo pero lo había de meter. Para que sepa cantando que me le voy a meter. Voy a ganar a final, nadie me va a vencer. Porque yo soy un costero y canto y puedo morder. Si quiere esconder el monte, que no me vaya a esconder. Si me tira a Tarascala, no se haya poden coger. La buscaré en la mañana, punto de amanecer. Y le zamparé una pelea, pues ya está el atardecer. Que me va a sacar una pelea y no me va a obedecer. Usted no me pega a mí, no me va a comprometer. Este hombre es Hacioteca, aquí lo voy a prender. No la va para mirarlo cuando él arranque a correr. Si me voy por el camino, usted tiene que entender. Que yo no lo corro a nadie, debe corresponder. Y si le salgo corriendo, no me alcanza en su deber. Porque el joropo llanero para mí es un gran placer. El joropo que le canto, yo lo puedo sostener. En la copla melodía que solo pude aprender. Vengo del estado huarico y le voy a entender. Que este festival llanero para mí es que va a llevar. ¡Ajá! ¡Que llamanos aplausos! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!